Muy buenas chavales, ya habéis visto en el título del vídeo, hoy os traigo un reto, concretamente un reto que han lanzado mi compañero y amigo Mariano García Rojo. Os dejo un enlace a su canal en la descripción del vídeo y así aprovecháis y miráis en la pestaña comunidad que él suele poner todos los vídeos o todas las canales que siguen sus retos y veis también lo que han elegido otros compañeros que han participado en este reto. Bueno, el reto consiste en tres navajas, una campera que es la que estoy tapando aquí ahora para que no la veáis, aunque muchos que seguís mi canal me parece que ya sabéis de quién es. En una campera, una EDC y una navaja especial, que es una navaja que no sacamos siempre, que solemos sacar en ocasiones especiales, una barbacoa o cuando vamos a algún sitio especial o bueno, para algo especial, ¿no? Y no me lío más, y la primera que vamos a ver es esta campera que estáis viendo aquí. Como veis, y muchos ya lo sabéis, es una navaja artesana de José Manuel Álvarez Falcón, un artesano que hace navajas, digamos que camperísimas, ¿no? Más camperas no pueden ser las navajas que hace José Manuel. Y como veis, es una navaja de unas dimensiones considerables, es una navaja que tiene un seguro que es parecido al viroblock de Opinel, pero mucho más resistente y el mecanismo es un poquito diferente. Como veis, tiene una virola y una virola interna, que es parte del seguro. Aquí tiene una serie de arandelas de madera, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, esto es cuerno, más madera, bueno, el negro es ébano, ¿eh? Y no sé si esto es palo santo, bueno, ahora mismo no me acuerdo, tendría que revisar, tengo un vídeo de hace años y tendría que revisar qué maderas son. Y como veis, la terminación de la navaja es en una chapa de acero inoxidable, pulida a espejo y con dos remaches, ahí lo estáis viendo. Y en cuanto a la hoja, una hoja con básicamente un drop point, parece un clip, pero es un drop point muy ligerito, bueno, hace mucha bajada, pero la curva es muy tenue, ¿no? Entonces parece un clip. Como veis, es una navaja con mucha barriga, lo que hace, le hace que sea una hoja muy campera, ¿no? Para ciertos tipos de, yo que sé, de trabajos como desollar animales o todo va, van de vicio. Es una... José Manuel le da a sus navajas un corte increíble y ahora mismo no tengo un papel por aquí, pero esto corta, es corta el viento. Y en cuanto al seguro, como veis, es parecido a un viroblock, se gira y actúa como si fuera un viroblock y queda bloqueada. No tiene bloqueo cerrada, pero no le hace falta porque sujeta bastante bien lo que es la hoja. Y como veis, tiene una especie de carril ahí y tiene un remache aquí, que es lo que le diferencia de un seguro viroblock de Opinel, ¿no? Y aquí tenéis un salomónico hecho. Es una navaja increíble. Pues esta sería la campera, sería mi primera navaja. Vamos a la segunda navaja. Mi segunda navaja, que sería la navaja EDC, es esta que estáis viendo aquí, CJRB, Mika. Una navaja muy pequeñita, una navaja que es la que estoy llevando ahora como EDC, por eso la he escogido ahora. Una navaja muy cortadora, con una hoja muy pequeñita. Quizás le sobraría esta filera que estáis viendo aquí. Tiene otro drop point y tiene bastante barriga, lo que le hace también muy cortadora a la hora de hacer esto. Lo que hace es suplir un poquito el poco tamaño de la navaja. De esta forma que tiene el filo, pues también le hace más recorrido a la navaja. Y es muchísimo más cortadora. Las cachas son de aluminio. Si queréis saber más sobre esta navaja, os estoy dejando aquí el enlace, que la enseñé hace poquito. Sabéis que es una colaboración. Y el acero es un acero pulvimetalúrgico y es un acero propio de la marca, que está hecho exclusivamente para la marca. Es una navaja muy ligera. Tiene un clip, pero yo ni siquiera, como veis el clip es muy pequeñito, ni siquiera lo uso. Porque es tan liviana esta navaja y tan cómoda de llevar dentro del bolsillo que no para nada quiere ser clip. Y en cuanto al seguro, ya veis que es un seguro de botón. Estos seguros cada vez me encantan más. Son seguros que van muy bien. Tiene una apertura a través de tetón. Mirad lo rápida que es. Pero bueno, es muy cómodo este seguro. Para manejar con una mano, si estás haciendo otra cosa, está muy 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 bien. Pues esta sería mi segunda elección, que sería la navaja EDC. Vamos a la tercera. Mi tercera elección, la navaja especial. Podría haber cogido muchas que tengo, que utilizo para ocasiones especiales, o que no me gusta usar mucho porque son navajas caras y que si me las coge algún policía, bueno, me las requisa o algo porque le debe así, pues no me gusta sacarlas mucho. Es esta que estáis viendo aquí. Es la TK3 de Falnaiven. Una navaja de caballero, una navaja muy cara, por eso también se saca en ocasiones especiales, con una virola de acero inoxidable, satinado. Estas cachas que estáis viendo aquí son de roble, pero es un roble especial. Es un roble de 300 años y que el tronco, pues por lo que sea, el árbol se ha caído y ha caído al fondo de un río, ¿no? Y cogen esta tonalidad, como se suelen enterrar en fango y todo eso, se suelen, no suelen tener oxígeno, entonces no se suelen pudrir y suelen madurar este tipo de maderas en el fango, debajo del agua y suelen coger esta tonalidad gris que estáis viendo aquí. Son maderas caras, se utilizan para hacer muebles y todo eso, y la verdad es que es una madera muy bonita, la tengo que nutrir un poquito, pero bueno. En cuanto a la hoja, bueno, al seguro, el seguro ya veis que es un lockback y que funciona muy bien, se oye muy bien. Ahí tenéis TK3. El acero, el acero es un 3G, que es un acero muy duro, creo que está por encima de 63 o 63 HRC, ahora mismo no me acuerdo, pero es una navaja que, como veis, es un sanmai, el acero duro está dentro y luego los laterales tienen un acero más blandito para que el acero, que es muy duro, pues resista un poquito mejor las torsiones. Y tiene el típico, la típica línea del sanmai que estáis viendo ahí, a ver si os lo acerco, y las tres coronas suecas que las suele tener Falnaiben también. Bueno, es una navaja de caballero, también veis que es una navaja de muy pequeño tamaño, no tiene clip, viene con una fundita, si queréis podéis llevarlo en la fundita, pero yo la suelo llevar también en el bolsillo, y son navajas que saco para una ocasión especial, no es para comer un filete o cualquier otra cosa, ya veis que no está ni siquiera muy usada, pero bueno, son navajas especiales que se sacan para una ocasión especial. Pues nada, aquí tenéis mi elección, no he hecho como otros canales que van sacando hasta que llegan a las tres, yo prefiero ir directamente al meollo de la cuestión y que el vídeo no se me haga muy largo, así que ya tenéis mis elecciones Campera, EDC y Especial. Espero que os guste, pasaros por el canal de Mariano, como os he dicho, para si no lo conocéis, suscribiros y todo, y también pues me imagino que Mariano, como os he comentado antes, irá publicando en su pestaña Comunidad los vídeos de las personas que se van uniendo al proyecto y es muy interesante, yo ya he visto alguno y la verdad es que me han gustado muchas navajas del reto. Y nada, acordaros de suscribiros, darle a like, comentar, sobre todo comentar, que me gusta saber qué pensáis de los vídeos. Y nos vemos en otro vídeo y hasta luego.